Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño, con lo que hicimos no lo voy a olvidar ¿Cómo lo hago? Es complicado, con lo que hicimos me gusta recordar Porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, piso, no se pide, mejor le pido a Dios que me pide Porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, piso, no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti, no quiero caer como hice por ti, ojalá te enamoré Te diga lo mismo que me hiciste a mí, tú me enseñaste a lo madre cualquiera Y también como no quiero que me quieras No, éramos tres en una relación de dos, no te perdono, pídele perdón a Dios Dile que te olvide la verdad de que yo Porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, piso, no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, piso, no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Te diría que volvieras, piso, no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Te diría que volvieras, piso, no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide